Un aparato de 80 metros con características inaccesibles a la tecnología terrestre. ¿A qué se enfrentó la gente en el Golfo de México? De vez en cuando se observan fenómenos extraños en el Golfo de México, pero los más inusuales ocurrieron entre 1973 y 1976. Marineros militares y civiles presenciaron repetidamente el despegue del agua de dispositivos técnicos de origen desconocido. Investigadores y expertos todavía discuten sobre este tema. Algunos afirman que allí hay una base extraterrestre o representantes de una civilización submarina altamente desarrollada. Los más escépticos consideran que todo esto es una ilusión óptica y una alteración en el funcionamiento de instrumentos y equipos. Pero esto difícilmente puede explicar lo que se discutirá a continuación. En 1973 la tripulación de un submarino estadounidense se encontró con algo extraño. Al principio los instrumentos mostraron un cuerpo enorme que se acercaba bruscamente. Según los expertos, su tamaño alcanzaba los 60 u 80 metros de largo y su velocidad era 8 veces mayor que la velocidad máxima del submarino. Al mismo tiempo el nivel de maniobrabilidad era tal que ni siquiera los submarinistas experimentados podían entender a qué se enfrentaban. El objeto subía y bajaba decenas de metros en cuestión de segundos, como si no hubiera resistencia en el agua. Este enorme cuerpo no identificado giró cerca del submarino durante unos tres minutos y luego desapareció descendiendo abruptamente a grandes profundidades. El incidente fue informado al jefe de la Marina de los Estados Unidos. Al mismo tiempo el general Robert White dijo la siguiente frase, que sea el submarino del mismo diablo, siempre que no sea tecnología soviética. De lo contrario nuestra flota estará acabada. Por supuesto, esto no podía ser un submarino soviético o algún tipo de dispositivo espía. Estas características técnicas no existían para ningún equipo técnico submarino ni en 1973 ni ahora en 2023. Los terrícolas no pueden crear algo así mientras sus vehículos se mueven bajo el agua bajo la influencia de la resistencia ambiental. En otoño del mismo año, durante un vuelo sobre el mar, el piloto de combate Alan Darlington transmitió lo siguiente al cuartel general. Estoy observando un objeto cerca de la superficie del agua. Es oscuro, casi negro. Su longitud es de 50 a 70 metros de forma alargada, casi como un cigarro. Se mueve muy rápido. Luego hubo una interferencia. Después de unos 20 segundos, Alan volvió a contactar y dijo lo siguiente. Apareció del agua y luego se hundió a gran velocidad. Tuve la impresión de que esta cosa flotaba sobre el agua, estando a unos 3 o 4 metros sobre la superficie. ¿Qué podría ser? Como se comprenderá, el objeto nunca fue identificado. En la primavera de 1974, durante los ejercicios militares, aparecieron dos enormes vehículos submarinos no identificados en los instrumentos de tres barcos y cuatro casas. La velocidad de movimiento y maniobrabilidad eran tan sorprendentes que las actividades tuvieron que ser rápidamente reducidas y pospuestas indefinidamente, ya que la situación se estaba saliendo de control y no se podía calcular la próxima maniobra de objetos desconocidos. Después de un mes y medio se decidió retomar los ejercicios, pero durante los mismos apareció nuevamente un dispositivo desconocido. Su longitud se estimó en 80 metros y su velocidad de movimiento era casi 470 kilómetros por hora. El jefe de la marina estadounidense perdió los estribos cuando el objeto volvió a perturbar la paz. Ordenó destruir al objeto, pero este permaneció ileso a pesar de varios intentos. Y luego, como si nada hubiera pasado, desapareció en las profundidades. En 1975 no fueron los militares los que se encontraron con este fenómeno, sino un barco pesquero civil. Según testigos presenciales apareció una roca negra en la superficie misma del agua. Ya era tarde y solo pudimos ver el objeto gracias a los focos. La superficie era de color negro oscuro y parecía perfectamente plana y lisa. Cuando el objeto comenzó a profundizarse, apareció desde ahí un resplandor verde brillante. Los pescadores están seguros de que se trataba de algo metálico y que la luz no procedía del plantón. Un año después, el capitán de un barco turístico se quejó de la aparición de un objeto enorme. Su ruta pasó por el Golfo de México y en algún momento apareció algo gigantesco en los instrumentos. Avanzó a gran velocidad hacia el barco y preocupó seriamente al capitán y a sus asistentes. Afortunadamente todo salió bien y el objeto se detuvo abruptamente y no hubo colisión. El capitán no supo explicar cómo este vehículo logró desarrollar tal velocidad y además frenar allí. En su opinión se puede hablar de tecnologías excepcionalmente desarrolladas. La tecnología terrestre todavía está muy lejos de alcanzar tales alturas, así lo resumió en una entrevista. Cuando lees algo como esto o miras entrevistas con testigos presenciales, involuntariamente te sorprendes pensando, nuestro planeta es tan grande y poco estudiado por la gente que es posible que otras civilizaciones se escondan aquí. Y mientras los militares se encogen de hombros y los científicos atribuyen a todo a fallas en los equipos e ilusiones ópticas, alguien domina el océano y tal vez incluso la tierra en su conjunto, todo tal vez bajo las sombras.